Y bueno muchachos empezamos este vlog, nuevo vlog en Los Ángeles porque vinimos a la Bitcoin y no vinimos solos, nada más que les voy a tomar algo. No sé si han visto programas de animales, pues bueno, a veces los leones se despiertan temprano para cazar a sus presas. Y hay otros animales como los osos que se la pasan hibernando. Y si no han entendido esas referencias, porque el Dead sigue dormido, básicamente es eso. Así que ahorita lo van a ver, pero la gente de Epic Game nos invitó para estar en el Boot de Fall Guy. Para festejar que ha salido una nueva temporada y que ahora es gratis para que lo puedan jugar. Ahora sí no hay pretexto para jugar a los chicos de otoño. Bueno, eso decía el traductor, si no significa eso, echen la culpa a Google. Pero antes de empezar con este vlog, muchachos, quiero recalcar algo. Soy la única persona diferente y detergente que come comida mexicana en Estados Unidos. Me pedí unos tacones de birria, porque pues me gusta la birria. Y dije, la quiero probar en Estados Unidos a ver qué tal sabe. Pero ojo, están bastante costosos. Allá tres tacos de birria con todos los aditamentos o los accesorios, o no sé cómo llamarle. Cuesta aproximadamente, ¿qué te gustan? ¿200 pesos? Esto me costó 700 pesos, incluyendo propina. Porque me cayó bien el que me lo trajo. Y básicamente viene esto, ¿no? El agua, consome panchi, dos salsas, verde y roja. Y es esto. Ahí se supone son tres tacos de birria. No sé por qué viene eso. No sé por qué hay arroz y no sé por qué hay frijoles. Me imagino, dicen, oh my God, very Mexico. Los frijoles son muy mexicanos. Ponlos, ponlos with a roll, with rice. Oh my God. Ahorita les digo qué tal estaban, ¿va? A ver, mis bros, todavía no aparece el dedo en el video. Yo hago una gran estafa. La verdad es que están bastante... No, están bien, están bien, digo. Obviamente la comida aquí cuesta mucho más cara, pero están bien. Ah, mmm. Ajá, mmm. Ay, cabrón, sí pica, ¿eh? No me lo esperaba. Sí pica. Yo le pongo un 8 de 10. La verdad es que no están malos. Están bastante decentes y está... Bueno, no sé lo demás porque lo agregan a unos tacos de vidrio. Yo creo que para justificar un poco más el precio, pero están bien. Oh. Y bueno, ahora sí sin más, los espero. La Bitcoin o Icon Death. No sé qué vaya a pasar porque no sé ver el futuro, ¿verdad? Pero no me gustan que me vean comer, así que... Pues ahí nos vemos a rato. En la selva de cristal encontramos a distintas especies que dominan y predominan el instigurio. La bestia está a punto de atacar. Vámonos. Lo más importante en estos casos es no hacer ruido. Y podemos ver a las bestias en su hábitat natural. Como podemos apreciar, tenemos aquí al dedus o merectus super guapiximus. Así se llama, así yo estudié. Podemos apreciar ahí cómo intenta parearse. Bueno, no, en realidad no está haciendo nada, me lo estoy inventando. Está emburrido. ¿Cómo chico? ¿Me ha visto otra vez? Oye, yo no había grabado nada desde nunca. ¿Qué vas a pedir? ¿60 burritos? ¿60 burritos? La vieja me puso 60 burritos, güey. ¿60 burros? O sea, mira, burritos. Burritos 60. No, ese no, está más caro. Bueno, pues el más caro para que te cueste. Ay, no, ¿sabes qué? No, 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 no. Nada más déjale así cuánto sería de dinero y si es mucho dinero no lo pides. ¡A la verga! ¿Cuánto es? ¡10! ¡Oh, Dios mío! Es como 15 minutos de stream, no hay problema. Pídelos, pídelos, pídelos. ¿Qué? El otro día me dio un hemorroide y me adoré mucho. No te entiendo, igual. ¿Eh? Igual no te entiendo. Nomás estoy diciendo que tenía un hemorroide, es natural. Miren muchachos, ya estamos en la VidCon y me encontré un fan y es tan fan que dijo que me iba a pagar toda la cena. ¡No me vas, pendejo! Ah, disculpe, señor. Miren, gente, les quería enseñar. Alguien como que estaba comiendo frituras con chile y se le cayeron y manchó todo, pero todavía le valió y siguió caminando. No entiendo a la gente, qué maleducada, ¿verdad? Sí, qué mal pedo al lado. No, no es cierto, así es la alfombra. Miren, Puff, no le sabes al Puff, qué fracas. De hecho, sí no le sabes, porque pusieron ahí de que Puff, eres un letrero. Sí, Puff, pues no funciona, yo sí sé. Miren, gente, ya llegamos a la VidCon, nada más estamos yendo para el booth de Fall Guys. Así que nada más lo encontramos y ahorita nos vemos para ver qué tal está. Miren, gente. Para celebrar que Fall Guys ya está disponible de manera gratuita para todos. Estamos aquí disfrutando y festejando y me encontré un frijolito con olor a hot dog. Está ahí. Muchachos, andamos en el booth de Fall Guys y creo que ahí está el Dead. Yo soy muy fan del Dead y no esperaba encontrármelo aquí. Entonces yo creo que es una oportunidad en un millón y estoy muy feliz porque estoy aquí. Y yo vine a jugar Fall Guys porque como ya es gratis, dije, pues voy a aprovechar. Y me encontré al gran Dead y no lo digo por su estatura ni menos por su peso. Él es grande por quien es y su corazón. Y yo soy muy fan, así que le voy a pedir una foto a ver qué pasa, va. Hey, what's up, man. ¿Puedo tomarme una foto contigo? No, pero rápido. Ay, espérame. Pero está temblando la mano. Este, a ver. Lo agarro yo, a ver. Uy, perdón. Ay, este, no pasa nada. Y luego. Es que te va a chamarro yo, espérame. Pero ¿qué tienes, güey? Relájate, cabrón. Ya, no me digas eso. Estás grabando y estás tomando foto. Ay, perdóname. Pues Dead, ¿qué estás jugando? Fall Guys, pendejo, lo acabas de decir. Ah, pues sí, es cierto. ¿Sí sabías qué significa Fall Guys? Chicos de Otoño. Chicos de Otoño. Ah, ya. Sí, sí significa eso, bros. Pero mira, vamos a darle. ¿Aquí es un mapa, eh? No, mapa, pero no lo vas a poder pasar. Pues porque soy... ¿Cuánto te lo paso? ¿Cuánto te lo paso? A ver, ¿qué apostamos? Cena. Va. Hoy cena gratis. Si no lo pasa, yo ceno. Pendejo, la cena es gratis hoy. Oh, ha descubierto mi plan, olvídenlo. Lo va a hacer como eSports, ¿va? Y aquí vemos a Víctor Calderón con el número 2. Con rojo y azul. Está moviéndose muy rápido. Va para la derecha. Todos los frijolitos van mucho más rápido que él. Pero lo único que piensa es en la victoria y en esa cena gratuita. Aquí vemos como Dead va avanzando, va esquivando. Todos los martillos, lanzando, golpeando. Le han golpeado en la retaguardia. No pasa nada. Aquí sigue Dead manejando. Increíble, está corriendo aquí Dead, enorme. La persona de ahí al lado creo que la esquivé. Oye, pero ¿cuánta gente hay, cabrón? No lo sé, no sé contar. Por eso estoy casteando. No sé contar, hermano. No caben los estudios. Y aquí vemos como otras personas están intentando pasar, pero no lo logran. Eh, pasamos. Pasamos. Y el Dead gana una cena gratuita. Ah, ¿no? No pasamos, no pasamos. Creo que no va a pasar, bro. ¿Ya ves? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo funciona el mundo? Por culpa de las demás personas puedes perder algo que tanto anhelas. Toma dos porque el Dead se cansó y pues ya decidió sentarse, ¿no? Vamos a jugar ahora de nueva cuenta, pero ahora en dúo. ¿Qué opinas? ¿Estás feliz? Estoy feliz, amigo. Yo también. Mira, ahí podemos apreciar como Dead y yo estamos cayendo porque es como la gran estafa. ¿Qué excepción? Sí, estamos grabando. Somos muy inteligentes. Mira, guau, el mismo contenido en dos canales. De hecho, yo ahorita voy a poner pum, pum, pum en las dos versiones. Oh, shit. Imagínate. No mal, pero no se puede hacer eso, bro. ¿Sí se puede? Sí, te voy a demandar, como ves. Miren, bro, es una metáfora de vida. Nosotros ya pasamos, pero este no se mueve. O sea, se queda atrás de todo y todos los demás avanzan y ese bro ni en cuenta. Si se fijan es, pues soy yo. Es el mismo. ¿Qué quieres de mi? No sé, hombre. Es muy difícil estar aquí. ¿Pero si hablas español? Sí, pero... Soy americano ahora mismo. ¿Sabes? Pero yo solamente hablo español. Ah, yo también, ya se me olvidó. De hecho, me da miedo hablar inglés. Le digo a Dead que le diga a todos algo porque a mí me da mucha penita porque me da pena. ¿Cómo estuvo? ¿Te gustó? Estuvo bien, la verdad es que me gustó mucho. El de Fall Guys definitivamente resaltó un verga. El de Fall Guys es el mejor boot de todos. Y no porque nos pagaron. No, de verdad sí es. Epic siempre hace boots muy, muy, muy chidos. Yo me acuerdo que en el E3, el de Fortnite estaba... El de Coachco también estuvo muy chido. Ya ven. Lo chido es que tenías para tomarte fotos, para jugar. Había premios y ganabas, pero pues es que no sabemos jugar. Es que sí llegamos lejos, pero lo que pasa es que yo no sé jugar muy bien. De hecho, sí llegamos a una final. Llegamos a la final, pero perdimos por culpa de... Me caí yo. No, de hecho, los dos. Sí, pero me gusta recalcar más mis defectos en lugar de los de las demás personas. Sí, y me den dinero. Vaya. Me veo bien feo, ¿verdad? Miren, este es mi verdadero yo. Y este es el de él. Pues yo me voy de normal, como siempre. Sí. Nos vemos guapos, gente. Pero ahí voy a grabar cualquier cosa que se me ocurra. Cuando diga, bro, esto se ve divertido y lo voy a hacer. Miren, bro, vinimos a cenar. ¿Qué? Sí, tía, son los centros de mesa. ¿Te lo puedes llevar? ¿Ah, sí? Sí. Yo me llevo este. Miren, son peluchitos. Están bonitos. Me gusta más el pollo. Me lo voy a robar. Y si me regañan por agarrarme, mejor no. No, mejor fuiste tú. Pero esto nunca la van a volver a ver en la vida. Está comiendo pasto. Por primera vez en la vida. Y al final, mis amigos, ¿vieron esa toma épica? Bueno, al final sí me robé, pues, el souvenir, ¿no? El centro de mesa me lo robé como toda una buena tía. Si ya tenía el cabello, solo me faltaba la actitud. Miren, tengo este frijolito paloma. No me robé el pollo porque la paloma es la que yo uso en el juego con faldita. Pero bueno, como no había con faldita, hay que usar ese. Y ya, sin nada más que agregar, muchachos. Qué increíble experiencia la Bitcoin del boot de Fall Guys. La verdad, el mejor. Estuvo increíble. Y sobre todo, lo mejor fue estar con el Dretreville, ¿no? Así como siempre, la gran estafa se ha cumplido de nuevo. No estafamos a nadie esta vez. Lástima, pero bueno, se vendrá otro momento. Nos vemos, bros. Pásenla bien. Buena vibra. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!